Guido, ayúdame con la bolsa, mi amor. No sé por qué no pido que me traigan a Imperito, mirá. Vengo carregada así. ¡Ah! No doy más. Se me ha calambró la... ¿Qué hacés con esa bata? ¿Qué hacés? Guarita, qué hacer es la del degenerado. Sos exhibicionista, ¿eh? Está bien. Tiene con qué, Guarita, ¿no? Eso no lo puedo negar, campeón, la verdad. Esta vez viene con llapa. ¿Eh? Esta vez viene con llapa. ¿Qué llapa? ¿Qué llapa? ¿De qué hablás? El más grande todavía. ¿Qué? El más grande. ¿El más grande qué? Chalalalala y nada. Cha, cha, cha. Chalalalala y nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese papelito que te asoma por ahí? ¿Papelito? Vení. Agarralo. ¡Pará! ¿Qué? Con lo te viene, agarralo. ¡Qué guaranco! Vale, vení. ¡Dale! ¡No, no! ¡Con lo te viene! ¿Qué? ¡Cuatro mil pesos! ¡Mi amor! Vamos a cambiar todos los caños, no solo los de la cocina. Empezá por el de Guibarita. ¡Cuidado! ¡Pará! ¡Pará que suena el teléfono! Que se vayan a la arcade. Pero no, que puede ser la disfrutada. Salí, amor, dale. Que hagamos la tricota, dale. ¡Qué bestia cuadrada! ¡No! ¡Pará, pará! ¡Hola! ¡Ay, don Atilio! ¿Cómo le va? No, 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 no. Acá, acá está. Sí, le doy con él, le doy. Tomá, tomá. Pará, dale. ¡Ay, mi amor! ¿Quién? ¿Quién va a ser, campeón? ¡Yo! Felicitaciones para el triunfo de Acer. Qué emocionante fue, ¿eh? Sí, sí. Lo escuchamos por radio. Estuviste bárbaro, che. Sí, bueno. Sí, está bien, gracias, don Atilio. Lástima que duró un poco la pelea. Decime una cosa, campeón. ¿Quién sigue ahora? No, nadie va a seguir. Ayer fue la última pelea de Guevara, ¿está? Ojalá. A mí me conviene que no vuelvas al box. Sí, porque si volvés, no vas a laburar más conmigo. No, usted no se preocupe. ¿Eh? Usted tiene empleados para rato. Hola, escúcheme. Podría venir un aumento de sueldo, ¿no? Qué jodos que sos bien. Mira, además de felicitarte, te llevamos por otra cosa. Te va a poner contento. Salieron los pasajes. ¿Qué pasaje? A Montevideo, Guevara. El premio de concurso de salsa. ¿Te acordás? No, sí, más bien. El premio, sí. ¡Ay, salieron! ¡Salieron los viajes! ¿Nos vamos? ¿En serio?